horóscopo de géminis para hoy 5 de noviembre resolverás conflictos en el trabajo y crearás un buen ambiente a tu alrededor géminis debes destinar algo de dinero a mejorar tu calidad de vida te lo has ganado vas a tener la oportunidad de lucirte con tu pareja no la desperdicies después de unos días tensos la familia te va a dar más de una alegría sabrás crear un buen ambiente a tu alrededor todos disfrutarán de tu compañía en el amor vas a entrar en una fase de rutina pero es algo temporal tendrás unos días sin tensiones que te vendrán fenomenal te animarás mucho deberías salir más a pasear necesitas relajarte y hacer ejercicio también necesitas tomar aire sal a dar un paseo aléjate de los espacios cerrados estás bien pero te hace falta encontrar un buen medio para encauzar tu energía en nuestro canal tenemos el horóscopo diario no olvides darle a suscribirte